Sabes, aunque no visto ni seda ni tú, y aunque tú sueñes con un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción, que tú eres la reina de mi corazón Nos conocimos en el baile aquel, y me embrujaron tus ojos cada vez Pero ellos no se fijaron en mí, como si sueñan a un príncipe azul Mil y una noches te he visto esperar, una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar, vamos insisto te invito a bailar Ven, 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 sueña y baila conmigo, Estebas, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueña y baila conmigo, Estebas, mientras que llega tu príncipe azul Aunque no visto ni seda ni tú, y aunque tú sueñes con un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción, que tú eres la reina de mi corazón Mil y una noches te he visto esperar, una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar, vamos insisto te invito a bailar Ven, 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 sueña y baila conmigo, Estebas, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueña y baila conmigo, Estebas, mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueña y baila conmigo, Estebas, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueña y baila conmigo, Estebas, mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul